Luego de que en las últimas semanas se han incrementado reuniones y fiestas con sonidos altisonantes y alterando el orden público, vecinos de la colonia Las Águilas de esta ciudad demandan que las autoridades restablezcan el orden en las oficinas centrales del Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres. Pero hacen fiestas y no sería ese el problema, pues es su espacio y pueden hacer lo que quieran ahí. El problema es que realizan sus siestas arriba, es como en el piso más alto, parece que estuvieran al aire libre porque se oyen los altavoces hasta muy lejos. Ubicada en la calle Águila, esquina Compiargo de esa popular colonia, la sede de este sindicato cobra vida de manera constante por las noches, generando molestia e intranquilidad entre los vecinos. Nos organizamos aquí con la encargada del orden para reunir algunas firmas y sí que hay un antecedente y ir a poner alguna demanda para que haya algo más en forma y más serio para ver qué solución se le da a esto. Señalaron que de persistir esta situación buscaron la mediación de la autoridad municipal para que la zona regrese la tranquilidad y convivencia. Con la cámara de Eduardo Romero, reporta para SM Noticias, Gerardo Hernández.